El Regimiento de Infantería 1 Patricios El Regimiento de Infantería nació el 15 de septiembre de 1806 con motivo de la primera invasión inglesa al río de la Plata respondiendo a la proclama del Virrey Santiago de Liniers que convocaba a todos los ciudadanos a armarse contra el enemigo invasor tuvo su bautismo de fuego el 5 de julio de 1807 Quiero agradecer y manifestar el orgullo de nuestra ciudadanía por la presencia de delegaciones militares hoy aquí presentes provenientes de España, Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, México y Paraguay Un día como hoy, a las 3 de la tarde pasaba la inmortalidad del padre de la patria nuestro máximo prócer, el General San Martín Ante el palco de las autoridades va a hacer su paso el personal de suboficiales del Liceo Aeronáutico Militar de Funes es un instituto modelo de la Fuerza Aérea Argentina El héroe de los argentinos fue una persona de convicciones e ideales claros no permitió que nada ni nadie corrompiera sus valores ni que nada ni nadie lo alejara de los propósitos que se había impuesto para el bien de su país Regimiento de Infantería 1, Patricios El Regimiento de Infantería nació el 15 de septiembre de 1806 con motivo de la primera invasión inglesa al Río de la Plata respondiendo a la proclama del Virrey Santiago de Liniers que convocaba a todos los ciudadanos a armarse contra el enemigo invasor Solemos recordar a San Martín por sus victorias militares como la de San Lorenzo la de Chacabuco y Maipú con las que consolidó la independencia argentina y chilena y preparó el terreno para la emancipación peruana pero también debemos recordarlo por su valor frente a la adversidad a la derrota como luego del traspié de cancha rayada si en la victoria se vio su genio en la derrota brilla su temple y su valor como persona como ser humano Regimiento de Infantería 1, Brigadier General Tomás de Iviarte se hace presente en esta ceremonia el Regimiento de Infantería 1 Brigadier General Tomás de Iviarte Unidad Decana de la Armada de Artillería y Escolta del Ministro de Defensa Fue Jefe del Ejército del Norte Gobernador Intendente de Cuyo General del Ejército de los Andes General en Jefe de la Expedición al Perú y Gobernante Provisional de esa República pero más deberíamos recordarlos por los cargos que no quiso ejercer los casos que no quiso asumir y los cargos que no quiso mantener cuando se negó a reprimir a estas provincias del litoral con Santa Fe a la cabeza diciendo no quiero manchar mi espada con sangre de mis hermanos o cuando se dio el gobierno peruano del Perú el gobierno supremo del Perú por él liberado para garantizar la consolidación del proceso independentista en toda América también cuando se negó a ir a quienes pretendían que asumiera el poder en medio de las guerras civiles argentinas prefiriendo volver a su exilio sin pisar suelo argentino antes que enredarse en estériles luchas fratricidas Batallón de Ingenieros 1 Zapadores Coronel Z hace su paso una sección histórica de la unidad con el uniforme que vistieran sus hombres hace 152 años ya se acercan al palco los efectivos del Batallón de Ingenieros 1 Zapadores Coronel Z Unidad Histórica del Arma de Ingenieros y solemos recordar por último a San Martín por sus dotes de gran estratega pero quizás más deberíamos recordarlos por sus políticas libertarias, educativas y revolucionarias como lo fueron su insistencia para que sea declarada la independencia en Tucumán en 1816 o su gobierno en Cuyo fomentando la industria y la agricultura y creando un sistema tributario justo o su acción aboliendo la esclavitud en Perú y creando su biblioteca nacional porque claramente definió el valor de la educación para un pueblo diciendo la biblioteca es más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia San Martín, nadie lo duda vive en el corazón de su pueblo ¡Gracias! 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 Y en mi calidad oficial del Ejército de Chile sin duda que constituye un tremendo honor y orgullo haber participado en el día de hoy de la conmemoración del paso a la inmortalidad del general San Martín que para nosotros como chilenos es una de nuestras figuras más importantes de la etapa de la independencia junto a Bernardo Ginz que es nuestro padre de la patria estas dos estadistas estrategias militares permitieron, ¿no es cierto?, bajo una mirada de unión de los pueblos hermanos dar la libertad al pueblo de Chile por lo tanto para nosotros es una tremenda oportunidad de compartir con la gente de San Lorenzo y vivir también lo que significa San Martín para Argentina y para San Lorenzo en particular así que un tremendo orgullo y muy feliz de haber estado acá Desde el punto de vista militar haber hecho una proeza como haber cruzado la cordillera de los Andes hay pocos antecedentes en el mundo, ¿no? Creo que si no es la primera empresa campaña y nacional donde se cruza por primera es un macizo de tan alta envergadura y altura con las condiciones logísticas de la época y con lo que significaba trasladar cerca de 5.000 hombres en un esfuerzo por diferentes puntos porque no solo fue el cruce a través de los patos sino que también fue en parte de la cordillera que se hizo esta campaña y que permitió finalmente terminar en una batalla muy importante que fue Chacabuco y que permitió dar inicio a la organización en Chile de lo que fue el ejército y posteriormente la batalla es la que culmina con la independencia de Chile Compañía de Ingenieros Química, Biológica y Nuclear y Apoyo a la Emergencia 601 fue creada en 1960 con el nombre de Escuela de Guerra Tóxica hoy este elemento se encuentra con asiento en la ciudad de San Nicolás el general San Martín para nosotros para el pueblo peruano y en especial el ejército ha sido la guía que nos permite a nosotros desempeñarnos como oficiales y ciudadanos peruanos los valores inculgados por el general San Martín guían el accionar del ejército peruano y también su gesta libertadora que nos une al pueblo argentino estamos siempre agradecidos al pueblo argentino base de apoyo logístico San Lorenzo esta unidad fue concebida en la idea del teniente general Pablo Riccieri la figura de este general con 13 años haciendo su inicio digamos en las armas en África en aquella época principios del siglo XIX era lo común las personas que querían ser oficiales en el ejército español pues lo hacían a una muy temprana edad y dado que España pues era en aquella época una potencia dominante con los diferentes litigios que había con otras naciones bien en Europa o en otros continentes pues era muy habitual que estos jóvenes soldados en este caso aspirantes a oficiales ya iniciaran sus primeros pasos en las batallas y ahí era donde se forjaban como personas y como militares ¿qué significa la figura de San Martín digamos para lo que es el ejército español desde el punto de vista de la estrategia y de su formación y de su personalidad? bueno realmente para nosotros fue una persona que dio muestras de gran valor durante su campaña especialmente contra las tropas francesas donde ahí ya fue un líder destacado y que luego bueno trasladó a su época aquí en América pero ya la gran muestra que dio digamos de coraje y valor lo hizo en la campaña contra los franceses fruto de que en aquella época España estaba siendo invadida por el ejército napoleónico hacen su paso frente al palco oficial excombatientes de Malvinas el significado desde el punto de vista militar del general San Martín es no voy a decir único porque soy argentino como ustedes pero muy pocos líderes militares han logrado el nivel desde el punto de vista militar del general San Martín muy pocos en el mundo lo puedo nombrar Napoleón por ejemplo bueno eso todos estos alumnos todos estos profesores en el exterior lo saben muy bien estudian en todas sus escuelas de guerra lo avanzado de nuestro general San Martín y bueno ni hablar de los que formamos parte de la fila del ejército argentino porque es nuestro padre de la patria de todos los ciudadanos pero desde el punto de vista militar es el ejemplo a seguir por eso ustedes vieron el sable corvo del general San Martín que preside toda ceremonia de esta trascendencia y los generales del ejército argentino y los cadetes del colegio militar de la nación que inician su carrera en el ejército argentino como oficiales llevan el facsimil del sable corvo del general San Martín creo que eso reduce todo todo tipo de análisis respecto cuál es el ideal que debe tener un oficial del ejército argentino es cierto que se estudia en las academias militares de distintos países del mundo su estrategia militar principalmente lo que fue la significancia del cruce de los andes con lo que implicaba esta si, si por supuesto el plan continental del general San Martín fue una obra maestra desde el punto de vista estratégico militar que es estudiado actualmente y desde siempre en todas las casas de altos estudios militares del mundo y reconocido en todo el mundo también inclusive con estatuas en Estados Unidos y en distintos países si, yo diría si uno se toma el trabajo de ver donde está nuestro general San Martín en las distintas ciudades del mundo nos sorprenderíamos realmente porque sabemos de lo más principal sabemos Estados Unidos sabemos por supuesto de Chile sabemos de Perú pero les aseguro que el general San Martín es una figura realmente que trasciende como lo es Napoleón por ejemplo se viene Prefectura Naval Argentina Prefectura San Lorenzo con asiento en la ciudad de Puerto San Martín haciendo su paso y rindiendo homenaje al general don José de San Martín muy orgullosos como ciudad histórica ciudad sanmartiniana de recibir en el acto que organiza la municipalidad delegaciones militares de España Estados Unidos Ecuador México Chile Perú Brasil la verdad que nos enorgullece que como ciudad tengamos esta visita internacional y que entre todos estemos homenajeando a un gran argentino un gran americano como fue el general José San Martín que el paso de la inmortalidad de San Martín sea sea una conmemoración importante fue la persona que puso lo que había que poner la inteligencia la humildad la valentía pero también el despego personal para que nuestro país y el resto del cono sur fuera independiente así que creo que además en esta época los ideales de San Martín las actitudes la personalidad y el ejemplo de San Martín debería servir un poco de cartabón de punto de comparación para que Argentina encuentre un rumbo mejor para todos así que lo hacemos con ese sentido con un sentido popular con folclore con música con paracaidistas con desfile cívico militar con agrupaciones tradicionalistas de toda la región con escuelas de todo el país que han venido a desfilar a San Lorenzo y esto nos llena de orgullo tuvimos delegaciones de misiones de Córdoba de Buenos Aires y por supuesto esta nutrida delegación de militares de todo el continente incluso de Europa que vinieron a San Lorenzo a homenajear al Padre de la Patria un agradecimiento a la banda militar Tambor de Tacuarí del regimiento de Infantería 1 Patricios a la banda a la banda a la banda de la vara a la banda de Clyde